Es una empresa destinada a dar un servicio integral a las comunidades de vecinos y lo que intentamos es que no tengan que depender las comunidades de otras empresas externas para cubrir todas las necesidades que tengan, ya sea de jardinería o piscinas con socorristas o sin socorristas y la limpieza. Esto viene porque se está viendo que los presupuestos son tan bajos en épocas de crisis que el servicio que se está dando en las comunidades, otras empresas, no digo que todas, no es al 100% el que se debería dar. Entonces nosotros lo que intentamos es dar un servicio de calidad a un coste bajo. La falta de subvenciones, en el sector hay mucha competencia y luego también al ser un empresario joven, pues muchas veces no se tiene tan en cuenta como a otras personas que son con más edad. Eso no quiere decir que no tengamos las cosas muy claras y que sepamos lo que vamos a hacer. Que se animen a ello, que tengan las cosas muy claras, la idea muy clara y que se estructuren todo bien como los pasos que quieren hacer, se informen antes y que se lancen y que tengan suerte.